Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. La nota editorial está basada en preguntas y respuestas que son de interés para el Magisterio y para la comunidad en general. Saludamos al presidente de Aducesar, Jorge Luis Rivero Radio. Bienvenido, profesor. Muy buenos días, Santiago Marmolejo. Buenos días a todos los oyentes del programa Aducesar Somos Todos, en especial al Magisterio del Cesar de Valladopar y a toda la comunidad educativa. Presidente, continúan las instituciones educativas del departamento del Cesar, ciñas, celadoras, celadores, falta del PAE, entre otros. ¿Qué podemos hablar sobre este a particular? Bueno, Santiago, sin lugar a duda, ha habido una incapacidad del gobierno departamental, incluso del gobierno municipal, de otorgar garantías para el regreso a la presencialidad en medio de esta pandemia. Y obviamente, cuatro aspectos fundamentales como son alimentación escolar, transporte escolar, haciadoras y el nombramiento de celadores. Ha habido dificultad para que el departamento del Cesar pueda asumir con responsabilidad esos cuatro componentes. De hecho, desde Aducesar hemos venido exigiendo a tal punto que combinamos a la Procuraduría Regional y obviamente la Procuraduría Provincial de Valladopar hizo un llamado al ente territorial Valladopar, pero al mismo tiempo exigimos que también se extienda al ente departamental porque hoy, a 20 de marzo, aún en las instituciones educativas del departamento del Cesar no han llegado las haciadoras, celadores y obviamente el PAE, que es un complemento para la permanencia de nuestros estudiantes. Por eso, desde Aducesar seguimos exigiéndole a la Secretaría de Educación Departamental, doctora Pamela García, que agilice los trámites correspondientes y envíe a las instituciones educativas el faltante de haciadoras, celadores, la implementación del PAE, pero también el faltante de maestros. Hubo un acuerdo con la Secretaría de Educación donde se expide dos circulares, una para los días compensados de la semana institucional de Semana Santa y otra sobre permisos remunerados para estudios. ¿Qué nos puede comentar al respecto? En efecto, Santiago, producto de los acuerdos del pliego presentado en el 2021 por la Junta Directiva de Aducesar, logramos que se expidieran dos circulares producto de esos acuerdos. La primera tiene que ver con laborar los días compensados de la semana institucional de Semana Santa, es decir, los maestros ya están laborando esos días de manera previa para que cuando llegue la semana institucional de Semana Santa, ya esos días hayan sido compensados y nuestros maestros puedan disfrutar esa semana de vacaciones. Pero hay una circular muy importante marmoleos para todos los maestros, en especial aquellos que se vienen cualificando, haciendo estudios de licenciatura, maestrías, doctorado y especializaciones, el permiso por estudio de manera remunerada. Esto en el entendido de que ya los docentes, con sólo presentar su matrícula, cronograma y todo lo que concierne a la universidad donde están adelantando sus estudios superiores, pueden solicitar su día de permisos sin ninguna restricción por parte de ninguna entidad. Entonces, para nosotros, estos dos circulares son fundamentales. Presidente, sobre el concurso para la tercera cohorte de la evaluación con carácter diagnóstico de formación. Bien, los cursos de la tercera cohorte de la SDF ha sido una constante desde Arucesar, desde FECODE, para que este gobierno de verdad le cumpla a los maestros de la tercera cohorte, que son ocho mil, ocho mil educadores, que por más de tres años se le ha acuartado el derecho al ascenso y a la reubicación salarial. Hoy ya el proceso está avanzando, hay 339 educadores que deben inscribirse hasta este 23 de marzo. Pero además, desde Arucesar, le estamos exigiendo al gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Educación Nacional, que expida el cronograma de la realización de las etapas venideras de dichos cursos de formación, pero también que haga público lo concerniente a las universidades que van a dictar dichos cursos. Seguiremos exigiendo que se materialicen los cursos para ocho mil educadores, para que puedan ascender y reubicarse salarialmente. Se preguntan los profesores, Presidente, sobre el concurso de ingreso y el nuevo manual de funciones de docentes y situación de los docentes provisionales. ¿Qué podemos decirles? Excelente pregunta, Marmolejo. El gobierno nacional ha publicado el proyecto de resolución que tiene como propósito adoptar un nuevo manual de funciones para este concurso de ingreso. De hecho, a partir del 2 de marzo fue publicado en la página del Ministerio, donde FECODE tuvo a bien hacer unos aportes. Y obviamente se espera que esa resolución se expida lo más pronto posible. ¿Para qué? Para que pueda avanzar las etapas del concurso de mérito que ya están las convocatorias hechas en 87 entes territoriales. Sin embargo, se espera que una vez adoptada esta resolución se pueda avanzar con el cronograma como es la venta del PIN, las inscripciones y la realización de las pruebas escritas. En lo que tiene que ver con la situación de los compañeros provisionales, tenemos que decir que hoy hay dos normas que los amparan a ellos. Tenemos dos normas producto de la lucha de la negociación de FECODE y de las centrales obreras. Hoy tenemos el decreto 2105 del 14 de diciembre del 2017, que establece que antes te da por terminado un nombramiento provisional. Pero si existen más vacantes en el mismo ente territorial, al docente provisional se le reubica o se le traslada. Pero además fue pedido el decreto 1415 del 2021, donde le dan unas prioridades para aquellos docentes o trabajadores provisionales que le faltan tres años para la pensión, tengan alguna enfermedad catastrófica, pero además para aquellas madres de cabeza de hogar demostrables que solamente dependen de ese ingreso. Entonces, desde Aducesar siempre hemos estado muy atentos para que esos dos derechos que están enmarcados en la norma se le cumplan a los maestros provisionales, pero sin antes decir que la única forma para que los maestros provisionales puedan tener derechos de carrera es concursar y ganar, porque así lo establece el artículo 125 de la Constitución Política, además de la ley 909 del 2004, el decreto 3236 del 2004, amén de la demás reglamentación que haya pedido la Comisión Nacional del Servicio Civil. Por eso, desde Aducesar estaremos haciendo capacitaciones para los maestros provisionales para darle herramientas e insumos para que puedan enfrentar este concurso docente. Es el presidente Aducesar Jorge Luis Rivera Horario, con quien estamos dialogando en esta editorial en el día de hoy. Presidente, ¿qué nos puede decir sobre los decretos de salarios que aumentó el 9.76% pago a los intereses de las cesantías, la dilación e intereses de las cesantías del 2.55%? Bien, excelente pregunta que hoy los educadores y los trabajadores oficiales del Estado nos hacemos. ¿Por qué este gobierno a estas alturas no ha expedido los decretos del aumento salarial? ¿Nos parece una torpeza de este gobierno? Bueno, creemos que este decreto pudo haberse expedido los primeros días del mes de enero en el entendido de que los acuerdos salariales fueron materializados en los pliegos del año 2021 y este año el gobierno nacional tenía el camino expedito para expedir los decretos al inicio del año. Y se deben expedir porque hoy la inflación está por las nubes, la canasta familiar y obviamente el magisterio y los trabajadores del Estado hoy nos están pagando con el salario anterior. Por eso desde Aducesar y PECODE le exigimos al gobierno nacional en cabeza de Iván Duque que se expida a la mayor brevedad los decretos de salarios. Lo que tiene que ver con los intereses a las cesantías, estos serán pagados según lo proyectado al 30 o 31 de marzo y el porcentaje con el cual serán pagados sería el más bajo de la historia, 2.55% porque así cerró el DTF año 2021. Entonces estaremos atentos al tema de los decretos de salarios y obviamente del pago de los intereses a la cesantía para los docentes a que tienen ese derecho. Diariamente, presidente, los docentes se están quejando por la prestación del servicio de salud, las prestaciones sociales del magisterio como cesantías parciales, definitivas y pensiones. ¿Qué podemos decirle al respecto? Bien, este es un tema que desde Aducesar, desde PECODE lo hemos venido enfrentando y es un tema de nunca acabar. Hoy sabemos que el servicio de salud para nuestros maestros, tanto en el país y obviamente en el Cesar, no es la excepción, somos la región 7, Arauca, Cesar, Norte de Santander, Santander, y hemos venido exigiéndole a los prestadores, a la filoprevisora, al mismo Ministerio de Educación, pero hoy también lo hemos llevado al plano de los entes territoriales, tanto la Secretaría de Educación del Cesar y de Valle del Parque y ante los órganos de control, para que le exijan a los prestadores que cumplan con los términos de referencia para poder brindarle una salud digna a nuestros maestros. Siguen falencias como la falta de entrega de medicamentos, la falta de oportunidad en citas como de especialistas, el represamiento de cirugía y obviamente otras situaciones que ponen en riesgo la vida y la salud de nuestros maestros. Seguiremos exigiéndole a los prestadores, pero también hemos combinado a los órganos de control para que también obliguen a que los prestadores, valga la redundancia, cumplan y presten el servicio adecuado. En cuanto al tema de las prestaciones sociales, pues hemos solicitado a las Secretarías de Educación que se capacite a los docentes con el nuevo proceso de solicitar las cesantías parciales que ahora se deben hacer a través del aplicativo Humano en Línea y hemos solicitado capacitación y mayor socialización sobre ese tema en particular, en el entendido de que es algo novedoso, pero que muchos maestros desconocen. Entonces estamos muy atentos a eso, pero hemos decidido también que se paguen las pensiones a tiempo y obviamente las cesantías parciales a tiempo. Hace ocho días, presidente, se cumplió la jornada electoral para escogencia de Senado y Cámara, igual que candidatos a la presidencia. ¿Cómo le fue al Magisterio y qué recomendación hay para las próximas elecciones? Pues, Santiago, y para todos los maestros que hoy nos escuchan, tenemos que decir que los maestros nos unificamos en las luchas, en los paros, en los mítines, en los plantones, en las grandes movilizaciones, pero a la hora del debate político, las contiendas electorales, nos dispersamos. Hoy, de verdad, creemos que faltó más apoyo para esos cuatro candidatos que llevaba el Magisterio colombiano, como Nelson Alarcón, Domingo Ayala, Carlos Riva y Sandra Jaimes. Esta última, gracias a la presión del pacto histórico, lograron que ingresara con la revisión de contar los votos y hoy podemos decir al Magisterio que, gracias, hoy tenemos representantes del Magisterio en el Senado de la República, Sandra Jaimes, quien fuera presidenta del CES. Pero la invitación a todo el Magisterio del Cesar de Valledupar y de todo el país, es que para que en estas elecciones presidenciales nos unifiquemos en torno a las candidaturas alternativas, pero además para que de verdad podamos tener un gobierno alterno y amigo para sacar adelante los grandes proyectos que beneficien a la educación pública, pero que también beneficien al Magisterio colombiano. Entonces, esa es nuestra invitación desde Aducesar. Seguiremos adelante. El llamado a los maestros es a seguir defendiendo también nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE, a su Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, porque estos gobiernos han venido tratando de estigmatizar y de acabar nuestra federación. En el presidente de Aducesar, Jorge Luis Rivero Larios, gracias por su atención. Vela por la defensa de los docentes. Seguimos con Aducesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Un saludo fraterno a todos los trabajadores y trabajadoras del Departamento del Cesar. La Central Unitaria de Trabajadores ha venido al tanto de las situaciones que se han presentado con los trabajadores a nivel nacional. En ese sentido, hemos planteado que hay que seguir el plan de acción que fue acordado en la reunión de presidentes a nivel nacional. Y ese plan de acción por supuesto tiene que estar encaminado a cumplir las actividades que están programadas, por ejemplo, para el día 28 de abril. Al igual que las actividades que se están desarrollando en cada uno de los departamentos cumpliendo la tarea del Comité Ejecutivo de la Federación, como se hizo antes de las elecciones y se va a continuar una vez precisamente se aconozca y como ya se conocen los resultados de las elecciones pasadas en el Congreso de la República, que a propósito tenemos que plantear que la Registraduría Nacional le está debiendo una explicación concisa y concreta a la población en Colombia que fue lo que realmente pasó el pasado domingo en las elecciones para Congreso de la República en cuanto hubo una serie de irregularidades y producto de ello precisamente se ha dado una serie de desconfianza frente al trabajo de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Por ello nosotros estamos planteando que para las próximas elecciones de Presidencia de la República tiene que haber claridad y confianza para que los colombianos y colombianas definamos cómo va a ser el próximo Presidente de la República o quién va a ser más exactamente y en ese sentido hoy la Central Unitaria de Trabajadores se une al llamado que se ha hecho hacer un frente de Trabajadores un frente social amplio que permita que en las próximas elecciones haya realmente un cambio en este país necesitamos que los colombianos ese inicio que dieron el 13 del presente mes con el Congreso de la República donde se aumentó la bancada de los alternativos tanto del pacto histórico como también de la Coalición de la Esperanza en donde da un inicio de que la población colombiana está despertando Aducesar vela por la defensa de los docentes en Aducesar somos todos tenemos nuestro invitado especial Aducesar vela por la defensa de los docentes Aducesar vela por la defensa de los docentes Buenos días compañeros docentes del Cesar de Valledupar y de Colombia nuevamente con ustedes para darles un saludo efusivo y de compañerismo y enviar vibras de bienestar a todos y a todas desde la fría Bogotá quiero nuevamente compartir con ustedes algunos aspectos hoy pues el tema fundamental que se mueve en todas las esferas son las elecciones del 13 de marzo en estos momentos pues nosotros desde nuestra humilde opinión y bastante desconocimiento en esto solamente tenemos que decir que es un congreso con fuerzas equilibradas lo que se logró que hoy pues el mayor porcentaje de la población se siente tranquilo y bastante representados sobre todo los ciudadanos del común hoy ven con gran positivismo y optimismo que si se puede lograr en gran medida que este país cambie que este país sea diferente con fuerzas renovadas dentro del Senado y de la Cámara de Representantes con fuerzas equilibradas que permitan una discusión formal un análisis profundo de los temas y desde allí pues sacar las conclusiones y aprobar situaciones o cosas o temas que favorezcan al ciudadano del país compañeros en el conteo pues vemos que algunas fuerzas aumentaron sus escaños otras se quedaron en la misma cantidad y otras disminuyeron hoy vemos que el pacto histórico pues está escalando tres posiciones más en el Congreso y eso nos satisface profundamente también vemos con mucho optimismo y alegría que posiblemente entraría una docente un miembro del magisterio que hizo la brega en la educación en el proceso enseñanza aprendizaje y estamos hablando de Sandra Jaime una santandereana que pues si se logra subir los tres escaños en el pacto histórico ella estaría entrando y tendríamos un maestro que levante la voz por nosotros en el Congreso en esa colectividad así están las cosas y pues pasaríamos ahora a tocar los rutinarios lo que nos acongoja lo que nos entristece lo que nos desespera y es el problema de salud a pesar de agotar tantas instancias y hacer diferentes estrategias para lograr que ese servicio sea de calidad que ese servicio sea oportuno pues prácticamente la tarea parece que fuera inoficial o en vano seguimos en las mismas seguimos con las mismas dificultades esa es la realidad magisterial y pues esperanzado siempre de que mañana pues el servicio mejorará eso es lo que estamos pensando nosotros los docentes que es un servicio que adolece de muchas cosas y no se ve un esfuerzo motivante para el magisterio de parte de las entidades que nos prestan el servicio eso eso nos tiene preocupados en gran medida porque es la salud de nosotros los maestros es la salud de nuestro grupo familiar en esa rutina de nuestra jornada escolar pues en el proceso que inició de presencialidad pues seguimos nosotros los maestros y las directivas haciendo el esfuerzo apremiante para poder subsanar situaciones que prevalecen y ahí están y una de ellas es la infraestructura de las instituciones educativas la mayoría muy débiles muy comprometedoras exponiendo la seguridad de la comunidad educativa tenemos el problema de los procesos de bioseguridad quedaron ahí como encajonados en una mesa en un escritorio y solamente se proyecta de pronto el entregarle unos tapabocas a los docentes los alumnos deben buscarlos por sus propios medios hoy se da un festival de daño de tapabocas porque lo cogieron como un juego además de la exposición al contagio por la multitud es colegios o instituciones educativas con más de mil estudiantes pues eso nos preocupa el aforo nos preocupa pero pues nadie hace nada y nosotros seguimos cumpliendo con nuestro deber y nuestra responsabilidad que es estar en las instituciones educativas y resolviendo el problema de enseñanza aprendizaje dentro de las aulas de clase y eso de verdad que lo hacemos con alegría con empeño y pues nadie nos quitará eso porque eso es lo que nos gusta hacer respecto a los derechos laborales de los maestros y maestras de Colombia pues decirles compañeros que el gobierno vuelve y juega con nuestro aumento salarial el año pasado 2021 nos pagó ese aumento salarial en agosto hoy va en las mismas hoy miramos lejano el pago del aumento salarial mientras otros empleados han tenido ese aumento nosotros seguimos esperando a que salgan los decretos para hacer realidad ese aumento que nos baja un poco esa dificultad que tenemos de enfrentarnos a una canasta familiar tan cara a una vida a una vida diaria con productos por las nubes productos elevados de manera exorbitante y lo tenemos que afrontar con un sueldo ya con vigencia anterior entonces eso pues nos ataca en nuestra economía diaria en nuestra economía familiar y en esa en esos gastos que se deben hacer en el diario vivir para poder subsanar las miles de necesidades que surgen en la cotidianidad al ciudadano del común entonces le estamos pidiendo a las autoridades competentes al gobierno nacional que por favor saque esos decretos no podemos seguir esperando y no se puede seguir jugando con las esperanzas y el derecho de los trabajadores del estado Aducesar vela por la defensa de los docentes en Aducesar somos todos este es el tema del momento Aducesar vela por la defensa de los docentes Buenos días a los oyentes de Radio Guatapurí especialmente a la comunidad educativa a maestros y maestras del departamento de Cesar y de Valle Edupar a referirme el día de hoy un poco a lo que tiene que ver con la política ahorita el 13 de marzo se acaba de realizar un evento nacional en el cual los colombianos tuvimos la oportunidad de elegir representantes y senadores de la república además de escoger a los precandidatos presidenciales especialmente aquellos que correspondían a las coaliciones pasado este evento político que para algunos lo consideran como algo insignificante como algo que no le interesa y es por eso que en Colombia se presenta un alto grado de abstención hay un porcentaje altísimo de la sociedad colombiana que no participa en estos eventos electorales porque de una u otra manera consideran que no los toca situación que no es la correcta porque entraremos a a explicar un poco todos los eventos en los cuales tiene que ver la política son decisiones políticas por eso la invitación es que los ciudadanos apáticos entren a participar en cada uno de los eventos electorales que se suceden en el país como quiera que todas las decisiones todas absolutamente todas las decisiones que se tomen que benefician o que perjudican a la comunidad en general tiene que ver con eventos estrictamente políticos con voluntades políticas voy a entrar a detallar algunos eventos en los cuales tiene que ver la política y que el ciudadano desconoce por ejemplo los servicios de salud los servicios educativos los servicios de agua de luz las carreteras etcétera etcétera esas son decisiones políticas de acuerdo a la voluntad política y a las gestiones políticas que hagan los dirigentes de cada una de las regiones y allí va a depender los servicios antes mencionados entonces no es así señores señoras la política nos toca a todos por eso es una equivocación es un error marginarnos de la oportunidad que tenemos de expresarnos con el voto ya que el voto tiene un valor que nosotros nunca lo hemos cuantificado porque realmente la cuantificación no quiere decir que la venta cincuenta cien no es el peso que tiene nuestro voto ya que como con el voto nosotros escogemos a las personas que van a manejar los recursos del estado y de quiénes son los recursos del estado los recursos del estado son de todos nosotros los ciudadanos por eso la obligación que tenemos de escoger a los mejores dirigentes por eso el ciudadano no se puede equivocar el ciudadano e incluso si valoramos el proceso electoral que acaba de pasar no solamente detectamos que el ciudadano se quedó en su casa no participó sino que eso estuvo acompañado por un presunto fraude electoral como quiera que hay queja de todos los sectores que participaron en el proceso político por eso cada uno de nosotros tenemos que ser vigilantes en los procesos electorales para que tengamos la oportunidad de escoger a los mejores de cada una de las regiones y al mejor del país para que dirija los destinos de Colombia como hemos venido diciendo al ser el servicio de salud en Colombia un servicio precarizado un servicio de mala calidad no podía la pandemia del COVID-19 encontrar la infraestructura la logística en los centros educativos adecuada que pudiéramos en un momento dado soportar poder contrarrestar esta pandemia de tal manera que la salud en estos tiempos de pandemia o la salubridad o los sistemas de bioseguridad en las escuelas nos agarró como dice el dicho mal parado instituciones educativas sin buenos servicios de agua sin buenos servicios de alcantarillado sin baños sin sin las condiciones sin infraestructura que nos permitiera soportar de mejor manera esta pandemia el gobierno nacional no entendiendo esa situación envía a todos los maestros a que vuelvan o volvamos a las aulas en unas condiciones precarias de bioseguridad Dios y las circunstancias han sido bondadosos con todos nosotros de tal manera que la pandemia en las instituciones educativas no se ha expandido como podíamos sospechar en razones a que las condiciones no son las adecuadas se requiere como dijimos esto va concatenado el servicio de salud con las condiciones de bioseguridad que hemos conseguido se requiere unas inversiones que se mire la educación como tal como una inversión y no como un gasto entonces la bioseguridad en las instituciones los gobernantes tanto municipales como departamentales han considerado que ese es un gasto y no una inversión en la medida en que tengamos instituciones educativas con unos sistemas de bioseguridad adecuada la fortaleza en la salubridad de las comunidades va a mejorar por eso se requieren inversiones de fondo Aducesar vela por la defensa de los docentes en Aducesar somos todos tenemos nuestro invitado especial Aducesar vela por la defensa de los docentes Un cariñoso saludo a todos los maestros y maestras del departamento del Cesar Un cordial saludo de su servidor el profesor Gustavo Palacio presidente de la seccional del municipio del Paso hoy dirigiéndose respetuosamente a ustedes para hablar de las situaciones en particular que padece el magisterio de Colombia y en especial el magisterio de nuestro departamento ante el caos con este servicio de salud paupérrimo hemos venido desarrollando ciertas actividades tendientes al reclamo y a las denuncias del mal servicio que nosotros venimos recibiendo para nadie es un secreto que la reiterativa falla de nuestro sistema de salud en todo lo relacionado a medicamentos a citas especializadas a citas de control a operaciones quirúrgicas a procedimientos se presentan con gran dificultad dificultando sobremanera al maestro y a su núcleo familiar independientemente de que al maestro se le descuente puntualmente los recursos y que vengan expresados en su desprendible desde Aducesar hemos venido realizando procedimientos que es tendiente a tratar de que se dignifique la salud del magisterio del departamento y de todo su núcleo esto se debe a la arrogancia de los prestadores de salud por eso no debemos permitir más prórrogas del servicio y sentar pautas precisas desde FECODE para que definitivamente el servicio de salud para el magisterio esté establecido como una ley y que tengan los dientes para poder soportar y poder hacer los reclamos para el cumplimiento de la norma compañeros decirles que estamos a la expectativa del desarrollo de los acuerdos con FECODE y el gobierno hoy el gobierno nacional solo ha cumplido a los maestros un 25 o 30% lo cual es una situación bastante grave muchos maestros critican a FECODE pero debemos de decir de que esto no es una lucha fácil esto es un compromiso absolutamente de todos a través del tiempo se han venido haciendo reformas y hemos salido a la calle a luchar y a proteger lo poco que tenemos pero con estos gobiernos que son abusadores se extralimitan lo hemos visto en la necesidad de fortalecernos compañeros para poder defender todas esas medidas que arrasan y cuando lo hemos hecho lo hemos logrado y tenemos que decirlo con Gallardía si no fuera hoy por nuestro sindicato quien sabe en que condiciones nos encontráramos fíjense que estamos apretando tanto que hoy casi estamos a un paso de definir el tema del ascenso y la movilidad en el escalafón de nuestros ocho mil maestros y esto ha sido una lucha permanente hemos oficiado ante el magisterio de FECODE para que se dé cumplimiento a esos acuerdos compañeros estamos en una época política y los maestros no somos ajenos a esta situación hoy en los resultados que hemos tenido a nivel nacional hemos demostrado que si tenemos la capacidad de aglutinar y llevar por el sendero a esos candidatos que de alguna manera defienden al magisterio y a las clases más vulnerables hoy hemos tocado lo más neurálgico de la política de Colombia y a pesar de que todavía tienen artimañas para hacer que perdamos estamos demostrando que unidos y estando atentos podemos lograr espacios llevar a nuestros escaños a aquellos líderes políticos que defienden el magisterio que defienden la clase trabajadora en donde nosotros podemos contar de que esos proyectos lesivos para el magisterio y para toda la clase pobre los podemos tumbar compañeros o podemos hacer toda la defensa posible para que no pase unidos con nosotros saliendo a las calles marchando con banderas en la mano compañeros unidos nosotros podemos lograr nuestros espacios llevar a representantes a la cámara llevar a senadores que presenten proyectos a favor proyectos como cuáles como un verdadero estatuto único que integre al magisterio de Colombia y que permita de que las decisiones sean generales que el rasero que la forma de ascender que la forma de movilizarse en el escalafón sea una sola y no que supuestamente existan privilegios para un magisterio y para otro es el único país de Latinoamérica que está en para otro es el único país de Latinoamérica que está en esas condiciones estamos a la expectativa del pago de intereses de cesantías que se presume que sea de entre el 20 y el 25 de marzo al igual que la actualización de los del acumulado de cesantías parciales para que los maestros empiecen a hacer sus solicitudes máxime que ahora hay un fallo de las cortes que indican que los maestros podemos reclamar anormalizados nuestra cesantía sino que estratégicamente la fiduciaria no modifica la plataforma humano para que se pueda solicitar uno o dos años compañeros estamos atentos también a los procesos que tenemos interpuestos con los abogados sobre mora en intereses de cesantía sobre mora de sueldo y sé que muy pronto vamos a tener respuesta con todos los abogados que llevan los procesos del magisterio compañeros nosotros los maestros estamos llamados a ser parte de esta lucha que definitivamente es la que va a permitir preservar nuestros derechos todo el mundo quiere criticar el gobierno quiere criticar al magisterio nos tratan de adoctrinadores y nosotros somos formadores de personas para que sepan que la democracia se vive con la decisión del voto estamos atentos compañeros a estos procesos que continúan para llevar a escaños ante el senado para lograr reformas en el sistema general de participaciones porque los maestros también luchamos por eso por agua por salud por educación por saneamiento básico sólo con la ayuda y la decisión del magisterio sé que vamos a poder alcanzar esos espacios estamos llamados a la unidad hoy más que nunca ojalá todos nuestros sectores vayamos unidos todos los maestros con nuestra inteligencia podamos entender que no es momento para divisiones sino para estar coadyugados de las manos para nuestros logros y permitir que la educación pública y la clase trabajadora logre beneficios a futuro en un cambio en un nuevo gobierno que permita la esperanza de seguir luchando y de tener un país Aducesar vela por la defensa de los docentes en Aducesar somos todos este es el tema del momento Aducesar vela por la defensa de los docentes Magisterio del Departamento del Cesar Comunidad Educativa reciban un fraterno salud pues bien continúa este gobierno mintiéndole al Magisterio mintiéndole a la clase trabajadora y mintiéndole a la salud hoy a pesar de los intentos que hemos hecho por mantener la escuela de la presencialidad vemos el abandono rotundo de este gobierno para con la niñez la adolescencia y los jóvenes de este país hoy las escuelas se están cayendo producto parte de la pandemia y producto del abandono en estos tres meses que llevamos de clase vemos que nuestras escuelas del Departamento del Cesar no cuentan con los elementos de bioseguridad le ha tocado al padre de familia en medio de sus dificultades económicas suplir esas necesidades cosas que nos preocupan porque vemos que este gobierno poco o mucho le interesa el bienestar en cuanto a lo que respecta a los elementos de bioseguridad por otra parte vemos como este gobierno sigue empeñado en afilarse al magisterio en los incumplimientos en materia salarial son tres meses que llevamos y somos los únicos trabajadores al servicio del Estado que no hemos recibido el aumento salarial se compromete como siempre promesas como siempre y al final no las cumple nos va a tocar salir a protestar de manera pacífica para decirle a este gobierno que se llama responsable con la clase trabajadora por otra parte queremos también ratificar nuestro inconformismo de siempre con lo de la salud con la salud se está jugando como siempre hoy ya no hay excusa el magisterio reclama que se cumpla lo pactado en los acuerdos y en los términos de referencia en materia salarial hoy en medio de esta pandemia que no ha desaparecido vemos como los docentes y su núcleo familiar luchan para una cita especializada una cita de control aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar gracias por su atención de la asociación